¿Qué es el proyecto de Segovia? Muy bien, pues se traduce primero en un equipo fantástico, un grupo de gente que yo les digo que son los 30 valientes que interpretaron, aceptaron y yo creo que tomaron la decisión de incorporarse a un proyecto de cero, porque aquí hay que decir que este proyecto parte sin tener ni siquiera un tornillo y en ese sentido yo creo que es la parte más novedosa de un proyecto de esta envergadura, donde es verdad que la suma de la experiencia de mucha gente se traduce en que la velocidad de crucero ha sido absolutamente al día de hoy espectacular, tan espectacular como que la primera línea de fabricación no solamente está en pruebas, sino que estamos generando producto testado y en buen estado y por lo tanto yo creo que si seguimos a este ritmo no solamente cumpliremos los plazos que teníamos en nuestro cronograma, sino que probablemente se aceleren. Pues estos 30 valientes vienen fundamentalmente de su casa, y de su casa significa que 30 personas desde el punto de vista individual deciden en un momento determinado ante una oferta pública incorporarse a este proyecto, si te entiendo bien que creo que sí y te refieres a si vienen de algún proyecto existente, te tengo que decir que algunos de ellos sí y otros no, pero lo que hay que ver es el resultado final, y el resultado final es que en el horizonte de finales de este año este proyecto incorporará alrededor de 140, siendo prudente, personas, de las cuales un porcentaje minoritario podríamos decir que es gente que viene del otro proyecto que existe en Segovia. Por lo tanto aquí tenemos un poco la confluencia de los dos elementos, el elemento tecnológico, pero también el elemento del talento, y la suma de esos dos es verdad, con todos los riesgos del mundo, casi siempre los resultados suelen ser óptimos. Pues el papel de al final convertirnos un poco en el centro o laboratorio de desarrollo de tipologías de los productos que nuestra intención es que nuestra intención es posicionar en los mercados globales y en ese sentido yo creo que jugará un rol absolutamente fundamental en los próximos años. De hecho, en estos momentos estamos intentando ya incorporar tecnología digital a productos de gran consumo. Quizá nos encontremos en un momento todavía previo al desarrollo, pero hay elementos que al día de hoy no se han incorporado a esta tipología de productos de gran consumo que nosotros entendemos que de cara al futuro van a ser fundamentales, sobre todo para una cuestión, y la cuestión es cómo damos ese plus de confort en los productos que nosotros materializamos. Bueno, eso significa que es obvio que Drylo tiene una vocación innovadora desde el minuto uno. De hecho es el primer fabricante a nivel global que posiciona un pañal sin celulosa, y eso es absolutamente novedoso, por lo tanto, si tenemos esa posibilidad, si se nos generan las herramientas, que también las tendremos, yo estoy seguro que el posicionamiento de este proyecto en el equilibrio de Drylo va a ser absolutamente fundamental. Segovia se va a convertir en el laboratorio de IMAX desde ahí en una primera fase con relación a los productos de higiene infantil y seguiremos evolucionando cuando tengamos definido cuál es el perfil técnico y tecnológico de las siguientes incorporaciones de líneas de fabricación. Desde luego, en estos momentos, por lo que se refiere a pañales, sin lugar a dudas. De hecho, se incorpora a este proyecto un magnífico laboratorio. No existe ahora mismo uno como el que estamos terminando de incorporar al proyecto de Segovia en todo el grupo de fábricas que componen la constelación de Drylo, sencillamente magnífico. Pues mira, al día de hoy te puedo decir que el 100%, el 100%. Es decir, nosotros no hemos empezado, por lo tanto, lo que incorpora a este proyecto es inversión. Es verdad que tenemos un calendario y ese calendario en el horizonte de finales del 19 y del 2020 será distinto, pero ahora lo único que hacemos es invertir. Y por lo tanto, ¿qué porcentaje? El 100%. Yo, en realidad, desde mi punto de vista, las reducciones salariales son pan de hoy y hambre de mañana, porque a la vez eso tiene un efecto contagio con relación también al consumo, como es obvio, pero sobre todo se degrada de una manera absolutamente espectacular las expectativas de la gente. Como cualquier proyecto tiene un origen, tiene una evolución y tiene en estos momentos una visibilidad. Yo creo que la diferencia entre un proyecto y otro es que el primero es un proyecto ahora mismo de un grupo de sociedades cotizadas, es decir, el consolidado del proyecto. El proyecto antes es una empresa cotizada al 100% y, por lo tanto, sus objetivos, desde el punto de vista de su visibilidad en el mercado, es obvio que es diferente al que tiene Drylock, porque Drylock parte con una visibilidad meridiana, y es que el accionista de Drylock es una persona con nombre y apellido, que se llama Barfan Maldene. Y, por lo tanto, existen diferencias con relación a la estructura, sin lugar a dudas. Eso no significa que uno sea mejor que otro, sean diferentes. Yo, desde luego, prefiero, pero eso es mi opinión, llamar a una puerta y que me abra alguien con rostro, que no abrir una puerta y que no me abra nadie. Pero eso ya es cuestión de gusto. Pues yo diría que es una situación, desde nuestra óptica, absolutamente neutra, es decir, después de tantos años trabajando en ese proyecto, sin lugar a dudas, cada vez que he hecho la vista atrás, me genera muy buena sensación, muy buena sensación. Lo que ocurra de cara al futuro, o lo que a mí me gustaría, pues son dos cosas bien distintas. Lo que a mí me gustaría es que la suma de dos proyectos en un mismo territorio puede generar beneficios para ambos, si somos generosos. Desde luego, Drylock va a intentarlo. El mercado es grande, un mundo global como en el que nos toca vivir, hay que explorarlo. Y por lo tanto, yo diría que hace seis años o siete, cuando uno transitaba por la plaza del Azoguejo un viernes a las once de la noche, con mucha probabilidad uno se encontraba solamente a la gente que estaba en la parada de autobús para irse a su casa. Hoy, en esta ciudad, conviven, además puerta con puerta, dos proyectos que se dedican al mismo objetivo común cliente. Los dos venden hamburguesas. Uno se llama McDonald's y el otro se llama Burger King. Nadie pone en tela de juicio la decisión individual de ambas empresas para localizarse en la misma zona. Por lo tanto, la suma de esas dos hace que probablemente el Azoguejo sea una zona hoy más atractiva de lo que era hace siete años. Y si eso no se ve, probablemente habría que recurrir a las buenísimas ópticas que hay en esta ciudad, porque quizá el problema sea un problema de miopía. A mí me vuelve a la memoria aquel comentario que yo creo que en alguna ocasión tú y yo ya lo habíamos repasado. Un comentario que a mí me hizo mucha gracia, de Guti, aquel chico que jugaba en el Real Madrid, donde decía, ¿para qué voy a jugar un partido que ya he jugado si además conozco el resultado? ¿Para qué voy a volver a salir al mercado con un producto que yo ya me lo conozco si conozco además también el resultado? Por lo tanto, desde el minuto uno, lo que pretende Drylock es aparecer en el mercado con algo que no exista. Yo creo que ese es el punto más atractivo que tiene cualquier proyecto. Generar algo donde hasta ese momento no existía. De ahí el primer pañal sin celulosa. Por lo tanto, el mercado tiene sus más y sus menos, una grandísima aceptación en Escandinavia, menos aceptación por cuestiones obvias en los mercados maduros de Centro Europa y hay que volver a darle una evolución a ese primer prototipo de pañal y es cuando aparece el desarrollo del pañal de tubos mágicos. El pañal de tubos mágicos incorpora, te lo decía antes, también una tecnología absolutamente novedosa. Nuestra pretensión cual es incorporar al mercado un producto que no existe y por lo tanto, generar esa posibilidad de que el consumidor final sea capaz de apreciar el gran esfuerzo desde el punto de vista de la inversión, pero también desde el punto de vista de las personas que ahora mismo se está generando en un proyecto como el de Drylock. Vamos tan rápido, tan rápido que todavía no hemos completado ni un 25% de nuestro programa y me parece curioso que me preguntes cuál es el siguiente, ¿no? Pues el siguiente es llegar al 50%, Fátima. Y después al 75%, ¿no? A mí no me gusta dar pasos con unas botas que no me corresponden, ¿no? Me gusta dar pasos que sean lo suficientemente firmes para que el siguiente se apoye en el anterior y así el proyecto sea no solamente sostenible, sino que además real. Y en ese sentido, desde luego, la ambición la tenemos, la posibilidad es también y yo creo que el entorno donde estamos es absolutamente insuperable, ¿no? ¿Pero sí que has planteado la posibilidad de convertir a ese gobierno en un mercado? ¿Dónde remita a este cambio de cambio? Mira, una vez más, ¿no? A mí me parece que ya va siendo hora de romper con esta especie de tabú de lo que Segovia pudo ser, ¿no? Yo me acuerdo que al poco de llegar aquí alguien me comentó no sé si lo sabes, pero la Renault estuvo a punto de instalarse en Segovia, ¿no? Y yo me preguntaba, joder, pero lo cierto es que está en Valladolid, ¿no? A los dos meses me contaban otra batalla, a los tres otra, ¿no? Yo creo que, ah, las condiciones existen, porque existen. Desde el punto de vista logístico, yo creo que no hay una provincia mejor situada, que es la provincia de Segovia, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta aquí, no? Para mí, sin lugar a dudas, voluntad. Es decir, si fuéramos capaces de poner en la misma línea de salida todas aquellas personas que dicen que para ellos lo más importante es la ciudad de Segovia y sus habitantes, si eso fuera cierto, que no lo es, que no lo es, sin lugar a dudas, cambiaríamos de una manera copernicana la situación de posibilidades de un sitio donde al día de hoy se sigue perdiendo, aunque poco, pero es verdad, población, y generaríamos lo que realmente adolece, que es oportunidades, ¿no? Pero para eso tiene que estar todo el mundo de acuerdo, ¿no? Porque si no, esto no funciona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!